Mi gente, pues nada, un episodio más de La 12K desde las instalaciones de La 12TV, como siempre, la verdad. Y hoy traigo invitado, viejo conocido también, la verdad es que por atrás tiempo, sin decir alguna otra cosa, no es cierto, prácticamente familia el muchacho. Este, mi queridísimo Juan Lara, hoy director de Cultura Municipal en La Paz. Muchas gracias por la invitación, gracias, ¿no? Bien, todo, todo bien, gracias. Pumista de corazón. Gracias a Dios, es que no hay más equipos, entonces, ¿qué puedo hacer? Digo, ahorita le está yendo más o menos bien. No, no, no pensé que fuéramos a entrar con temas tan sensibles, pero bueno, sí. No, dejemos de ser tema de fútbol, esta vez, por favor, no me conviene nada. ¿Verdad? Pero bueno. ¿Cómo estás, Juanito? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, este, con mucho trabajo, como siempre, este, pero, pues muy contentos, muy contentos y contento aquí por estar en tu programa. Este, he estado dándole seguimiento y la verdad es, te felicito, los felicito, este, muy chingón programa. Muchas gracias. La verdad, este, un aire más fresco en esta cuestión de la comunicación. ¿Lo hiciste por apoyo? ¿Por qué? No, lo decía en general. Bueno, yo también entre ahí en el paquete. No, muchas gracias, muchas gracias. No, pues, y te digo, pues ya una vida de conocernos, ¿no? Y ver hasta dónde estás logrando y lo que te falta, de verdad, mis felicitaciones. Muchas, muchas gracias, Juanito. Y bueno, aprovecho para saludar a tu señora esposa, ¿verdad? Gracias. Yo le digo tía, ¿verdad? Y a Jessy le mandó fuerte abrazo, besitos y allí a los críos y todo el show. Así es. Oye, pues nada, gracias a ti por aceptar la invitación. Digo, fuera de todo tema, creo que nos conocemos ya, como bien lo comentas, de hace muchos años. Eres muy amigo de mi tío Dani, que también le mando fuerte abrazo allí también a la familia. Fuiste así como que su, su, no sé qué signifique esto, ¿verdad? En el argor de la amistad, ¿verdad? A mí me suena a pespazos, pero bueno. Pero bueno, fuiste muy amigo, pues, digamos. No, pues seguimos siendo amigos, somos familia prácticamente. Él es padrino de mi chamaco mayor y nosotros, pues, ¿qué será? Yo creo que tenemos como 30 años de conocernos, este, o sea, ya es también una vida. No quería preguntar la edad, ¿verdad? Sí, no, pero esa es la realidad. Y fíjate que somos también padrinos nosotros, somos padrinos de ellos, de él y de su esposa, por, por este, en la boda de ellos. Entonces, me han dicho, oye, pues que no hay más gente en La Paz que tiene que estar ahí el compadrasgo. Pero bueno, es que así se dieron las cosas. O sea, tú le apadrinaste la boda a ellos. Ya tienes cierto. Bueno, no, no, no. Sí, Jorge. Este, cuando se casaron, nosotros fuimos los padrinos, los padrinos, ¿no? Y después, al paso de los años, nosotros fuimos, este, digo, ellos fueron padrinos de Ia, ¿no? De mi hijo. Órale, muy bien, que chingón, pues, ahí ya son muchos años de amistad también con la familia y todo. Pero mira, no sé en qué año fue, en qué momento que nos dimos, como que yo me di cuenta, después de que me despabilé acá. Está bien, pendejo yo. Bueno. Oye, no, cuando me di cuenta, güey, que ya se fue hace unos 15 o 18 años, que, bueno, pasaban los carnavales y yo te veía como caminando, todavía, ¿no? Pero caminando con toda esta banda del staff, ¿no? De, bueno, y el pinche Juan decía yo, qué chingados, qué pitos toca ahí, pues, dije, ¿no? Pero, pero bueno, sé bien que empezaste como de muy, muy, muy abajo, ¿no? Bueno, pues, fíjate que, que ese año 2024, yo estaba en el Tecnológico de la Paz. Bueno, voy a ir retrocediendo un poco para poner el contexto. ¿2024 todavía no estamos en el 2024? No, es que ahorita iba a llegar a ese punto. Yo estaba en el Tecnológico y yo estaba en el baile folclórico del Instituto Tecnológico de la Paz, bailando con el profesor Marco Antonio Ojeda, que era el director en eso. Saludos a ese profe. Saludos. Una eminencia, ¿no? Ahora sí que es un... Si hubiera una enciclopedia... Me gustaría invitarlo, ¿eh? Pues, lo conseguimos ahí para que se dé una vuelta. Y este, y él, yo ya tenía algunos años ahí bailando y él me invitó una vez, ¿sabes qué? Iba a entrar la administración del, del, del Alfredo Porras. Ok. Y le invitó que fuera el director de cultura en ese entonces. Y me dijo, oye, ¿sabes qué? Te invito para que te vayas conmigo a trabajar. A mí ya oye otro amigo, Julio, que también le mandamos un fuerte abrazo. Este, y... ¿Es Julito con J o...? Es Julito con J. Ah, con J, sí. ¿Por qué esta cabrón? No, 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 no. Bueno, espero que sea con J, ¿no? Y este, y nos invitó a trabajar. Entramos esos tres años a la dirección de cultura como promotores culturales cargando sillas. Yo entré en un mayo de fiestas de fundación. Había un de esos días de mayo que es un calor en el día y en la noche. Sí, sí, sí. Un airazo y un frío tremendo. Totalmente aplaudí el asunto. Y este, y pues resulta ser de que entramos y habíamos como unas, sin mentirte, como unas 30 personas en público, ¿no? Un frío tremendo, ¿no? Y este, y esa fue como mi primera experiencia en el área de la cultura. Y de ahí, este, pues comenzamos a caminar. Terminó la administración de Alfredo Porras y entró la administración de Víctor Gularte. Y se creó la coordinación de festivales que se iba a encargar solamente de carnaval, de fiestas de fundaciones y fiestas patronales, independiente de lo que hacía la dirección de cultura. Y ahí estuvimos, si mal no recuerdo, seis años. Entró después la administración del profesor Víctor Castro. Y pues algo muy chistoso, porque cuando nosotros entramos y se creó esa coordinación de festivales, no existía lo que conoces el carnaval como ahora. O sea, el archivo histórico nos hablaba de ahí, del comité de carnaval. Nos hablaba de que había unas mamparas grises pintadas y con letra de papel metálico. Así es de cuenta, Chuyita I, reina del carnaval. Y el trono, y era todo lo que había. Súper primitivo, pues. Estaba muy, de hecho, las condiciones físicas de ahí del kiosco eran otras. No sé si te acuerdo, estabas muy morrillo. Había unos espacios ahí que había incluso unos cafés y una agencia de viajes arriba del. Sí, 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 sí. Y entonces el espacio era más reducido. Sí, estaba muy morrillo, pero no recuerdo. Y pues una vez, platicando con otro gran amigo que ya se nos adelantó, Mauricio Bautista, lo conociste. Sí, qué padre. Estábamos platicando y dijimos, bueno, ¿y por qué no podemos traer un artista nacional? Creo que ya se había traído un artista nacional que era, había sido un comediante, no recuerdo, ahorita se va el nombre, ya es de la vieja escuela. Y era todo lo que se había pasado. Dijimos, ¿y si traemos un artista por día, qué podría pasar? Y presentamos la propuesta. O sea, ¿ustedes innovaron en ese pedo? Pues no sé si lo innovamos, pero no estaba, no había esa forma de trabajar en ninguna parte del estado, ¿no? El carnaval era una referencia como la fiesta. ¿De qué año estamos hablando, perdón? Híjole, debe de haber sido como el 2011, más o menos. Ok, ok. O sea, que ahí se empezó como a crear la cartelera del carnaval. Y totalmente en una situación bien triste, porque ni siquiera nosotros teníamos las condiciones ni económicas, ni de logística, como para tender, pensando que íbamos a tener a unos artistas. ¡Oh, vente, Juan Gabriel! Sí, o sea, ese primer carnaval, si mal no recuerdo, nuestro artista estelar fue el Coque Muñiz. Así era como lo máximo. Y nunca se me olvida porque llegó el ingeniero de audio y nos dijo, ¿y el equipo que les pedí? Y no, pues aquí está, ¿no? Es este. Eso no es ni la mitad de lo que les pedí. Entonces el proveedor de aquel entonces, que no voy a decir nombre, se dio a la tarea de buscar y con mecate a ese amarillo, amarró bocinas para que no se le fueran a venir hacia abajo. ¡Oh, mames! Entonces era, era de verdad, pues éramos primitivos en ese asunto. Mauricio ya él como jefe de foro en el Teatro de la Ciudad durante muchos años, él ya había tenido ese contacto con artistas, sobre todo en el área teatral. Oye, pero ¿qué dijo el ingeniero de audio del Coque? Pues ya estaban aquí, ya no les quedaba de otra, yo creo, y este, y sí fue como... Dame más alcohol, chingas humedad. Sí. Y lo tuvimos, lo tuvimos, bueno, no, ni siquiera sabíamos que teníamos que tenerle un camerino, o sea, así de pesado. Todo improvisado. Todo improvisado, no teníamos vallas, no teníamos, o sea, nada de eso. Ahora, también para la gente era así como muy extraño pensar de que fuera a llegar... Pero ya existía el templete principal, ¿o todo era? Ya era, ya existía el templete, o sea, cuando nosotros entramos ya existía el templete principal, pero era un templete... Sí, una madrita, pues. Sí, era con tarimas de madera, de esas que tenía el gobierno del estado, y ya nosotros empezamos a hacer un escenario más grande, con una escenografía, este, en esa escenografía se... Ya empezaron a contratar a Joder Trujillo, que siempre sale. Oye, van a decir que yo le he hecho mucho a Joder Trujillo, no es cierto, es mi camarada. No, ya empezamos a meter también a hombre y mujer, que en aquel entonces nos comenzó a ayudar la maestra Guille Sainz, y este, hijo él, y era así como la experiencia con la juventud, y pues empezamos a tener este... Cada vez fuimos como aprendiendo, año con año fuimos aprendiendo, y lo que aprendíamos en carnaval lo aplicábamos en fiestas de fundación, que son inmediatos. Y era como una pruebita también, ¿no? Sí, no, y nosotros nos tuvimos que ir modernizando, nos tuvimos que ir adaptando también a las necesidades que nos pedían los artistas, y cuando menos acordamos, pues llegamos a lo que hay hoy. Nunca pensamos que fuéramos a tener lo que tenemos ahora, pero no era lo que queríamos, a donde queríamos llegar. Pero el director era el profe Marco. El profe Marco Antonio. O sea, lo que tú eres ahorita. Así es. Ah, mira. O sea, te dejó, digamos, la estafeta. Sí, y este... Pero en aquel entonces, en esa oficina, solamente éramos nueve personas, y esas nueve personas, ahí le dábamos de comer a todo el staff de... Bueno, a todo el operativo de seguridad y protección civil. Ok. Allí mismo en la oficina, Julito y Alfredo, ellos eran los que medían y vendían los espacios. O sea, éramos bien poquitos para tanto trabajo. Ahorita, en el último carnaval, tuvimos la ayuda cerca de unas 900 personas, entre todos los templetes y seguridad y todo. Y en aquel entonces, digo, lo hacíamos cerca de nueve personas, con la ayuda de protección civil, tránsito municipal, bomberos, etc. Pero los coordinadores éramos esos nueve personas, más o menos, los que estábamos ahí. Ya, ya, ya. Y es un recorrido amplio, ¿no? Y ellos y nosotros también éramos los que organizábamos el desfile y también tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha. Nomás les faltaba hacer mascarita a ustedes. Pues no me lo vas a creer, pero también teníamos que cobrar hasta los baños. Le decíamos el dinero de los miados. Este, también teníamos que coordinar eso del ingreso. Entonces, este, no, hacíamos todo. Era muchísimo trabajo. Pero bueno, en aquel entonces, pues, teníamos toda la juventud y todo. Y todas las ganas. Y bueno, todavía tienes las ganas, ¿no? Pero ahora ya hay otros jóvenes que hacen ese trabajo. Espero yo que continúen, porque cada vez se pone más complicado. Es mucho, mucho trabajo. Y cada vez crece más la paz, aparte, y se pone más denso el pedo. No, y el público ya exige, ¿no? Ya te exige, exacto. Ya te exige, ¿no? Ya no es aquello como que yo propongo y esto es lo que va a haber y se acabó. No, ahora ya hay que atender a una solicitud. Ahí viene, por ejemplo, por decir, la bombona asesina. No mames, esa vieja que te haya sido alguien más perrón. Y pura de esas, ¿no? Ya te exigen como si... Fíjate que ese es uno de los puntos de los que no estoy muy orgulloso de donde hemos llegado. Porque lamentablemente ya se ha vuelto... O sea, el carnaval es una fiesta. Y como fiesta tenemos representantes de esa fiesta. Que son las reinas, son los niños, son los reyes de la alegría, etc. Y para nosotros es como una de las cosas más representativas y más importantes a las que se les debe dar esa atención especial. Y ahora a la gente ya no le importa tanto eso. Le importa el cuate que va a venir después de las 10 de la noche y cómo va a estar. Eso es todo lo que le importa. Y los juzgan en referencia a... Las fiestas de San José estuvieron más mejores. Las fiestas del Valle estuvieron mejores. ¿Y en qué estuvieron mejores o qué fue mejor? En base al artista que trajeron. Sin ver todo el contexto que hay alrededor. Y el artista es una complementaria que comienza de un programa a las 6 de la tarde y termina después del artista. Hay programa todavía. Es parte de un programa, ¿no? Entonces, eso no está chido porque, por ejemplo, ahorita tenemos candidatos que ya están trabajando para ser reyes de la Corte. Bueno, son representantes de la Corte Real de este carnaval 2024. Pero se meten una friega. Sus mamás y sus papás y su familia están comprometidos con ellos. Y al final, pues la gente como que no lo aprecia tanto, ¿no? Y eso sí es lo que no se me hace tan chido. Sí, sí, sí. Oye, bueno, vamos a... Ahorita vamos a seguir con el tema del carnaval porque es este... No tanto el carnaval, sino que todo lo que conlleva y lo que está alrededor de él. Pero quiero conocer, o que la gente también conozca un poquito más al director, ¿no? Esta parte humana, ¿no? Juan, a ver, dices, estudiaste en el tecnológico. ¿Qué estudiaste, perdón? Informática. Informática. Nada que ver con... No, no, nada que ver. Andar en el rollo acá, ¿no? Pero bueno, ¿cuántos años tienes? 49. Ah, mira. ¿Qué tal los 41? ¿Cómo te fue? ¿Bien? Siete años repitiendo, pero todo salió bien. Oye, pero bueno. ¿Preparatoria, secundaria? ¿Cómo estuvo el tema escolar? A ver, platicamos. Pues fíjate que... Este... Pues ya sabes, la vida... Pues te juega a ciertas jugarretas y te mueve y te lleva... En un sinsentido que de pronto apareces donde no quisieras aparecer. Medio te entendí, güey. Bueno, yo estaba morrillo, fallece mi mamá y mi abuela se hace cargo de nosotros. Y en un... Termino yo la primaria en un pueblo que se llama Loreto Zacatecas, que es como un pueblo agricultor, ganadero, y que estaba entre Aguascalientes y San Luis Potosí. ¿Es originario de Aguascalientes? Yo soy originario. Yo nací en San Luis Potosí. Ok. Igual que mi padre, mamá. Y este... Otro saludo a mi abuela. Y este... Y nos quedamos en... A vivir en Loreto Zacatecas. Entonces, fallece mi mamá, las circunstancias de la vida, etcétera, etcétera. Y resulta ser que mi abuela dice, yo no puedo con tres, yo tengo dos hermanos, ¿no? Me sigue un hermano Oscar y Mónica que les mando un beso y los... Un abrazo. Un abrazo. Este... Y resulta ser de que dice, vete con tu tía a La Paz. Entonces, pues... ¿A la qué dijiste? A La Paz. Yo ya había venido en una ocasión, unas vacaciones, pero yo dije, pura madre, regreso. Hace un pinche calor y... Sí, sí, sí. No, no quiero regresar. Y mira. Y entonces, este, bueno, por hocicón, ¿no? Y entonces me mandan a La Paz a estudiar un año de secundaria. Y resulta ser de que, pues vamos a calarle un año de secundaria. Ahora, yo había estado seis años en la primaria en la mañana. Y ahorita, y ya cuando llegué aquí a La Paz, había que estar en la tarde. Porque en esta casa donde llegué con estos tíos, mi tía, hermana de mi mamá, él estaba casada con un gringo. Y este... Y él tenía una... Y ahí viene tu fluidez del inglés. Del inglés y del francés y de todo. Y este... Y él tenía una agencia de representaciones para extranjeros, para barcos y veleros y todo lo que tenía que ver con la cuestión turística, ¿no? Entonces, nos decía, pues ustedes se van a ir a ayudar, a mis primos y a mí, ¿no? Y nos íbamos en la mañana y estábamos con él de ocho a una. Y a la una y media, pélate a la escuela. Y yo estuve... ¡Qué putiza, ¿no? Iba a la Eti. Estuve en la Eti ahí con una buena época de mi vida ahí en la Eti, ¿no? La técnica número uno, papá. La uno. La nada más de ayuna. Ah, claro. Y luego, pues sobre todo, pues nos tocó... De verdad, una buena época. De hecho, tengo mucha buena banda con la que todavía me frecuento. Hicimos muy buenas amistades. Y de ahí pasamos al CBT-62, todavía en la tarde. Uy, ahí sí te mamás. Y ahí estudié turismo. Tampoco nada que ver. Pero mi idea, no había turismo. Todavía un poquito más pares. Pues es que mi idea siempre, como yo estaba con la onda de la cuestión gringa y las representaciones artísticas, digo, extranjeras y eso, yo quería tener algo que ver con ellos. Sí, claro. Entonces estudié turismo y toda, cuando terminó la prepa, iba a entrar al tecnológico, pero no existía la carrera todavía de turismo en el tecnológico. Entonces dije, pues algo que tuviera que ver relacionado con el turismo, pues la informática. Y pues chin, me metí en informática, no era lo que esperaba, pero bueno, ya le di para adelante, ¿no? Y entonces, pues digo, estudié en la ETI, en el CBT-62 y en el tecnológico. Y en el tecnológico. Y ahí es donde encuentras al amor de tu vida. Fíjate que entré al... pasaron los años, ¿no? Porque los dos bailaron, ¿no? Sí, o sea, pasaron los años y el Instituto Tecnológico, en aquel entonces, no sé ahorita cómo esté, pero te obligaba a que tuvieras dos semestres de una actividad extraescolar, deportiva o cultural. Yo estuve en básquetbol y pasaron como dos o tres años, no recuerdo. Y de pronto, pues un día, por alguna razón, me acerqué al ballet folclórico, me gustó. ¿Por alguna razón? ¿O platica la razón? No, no, este, lo que pasa es de que mi mamá era maestra. Bueno, por parte de la familia de mi mamá, todos fueron maestros. Mi abuela que me crió era maestra. Entonces, como que el área artística venía de ese lado y siempre me quedé con esa espinita, ¿no? De explorar más hacia la danza. Mi mamá fue de las maestras que les tocó ir en los 70s a Bellas Artes y tomar esos cursos de verano y tenía que ver con la danza folclórica. Entonces, yo me quedé así como con esa espinita. Y cuando me di cuenta de que estaba, había un grupo que era muy bueno, que tenía un prestigio y que ensayaban en el tecnológico, dije, pues voy a ir a acercar. Entonces, me acerqué, me presenté. Yo era malísimo y, pues, este, estuve ahí. ¿Y ahora cómo es? Estuve como... ¿Si la amas, machino o qué? No, ya las rodillas y la panza no te dejan. Ya no, ni de chiste, ¿no? Entonces, este, pues entré y ahí, yo cuando entré, Jessica ya tenía ahí, no me acuerdo si un semestre o un año. Mándale un besito, un saludito. ¿Qué puedo decir de ella, no? Este, ella es, mi complemento es... Ahora de lo sin llorar, güey, no vas a llorar. No, 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 voy a llorar porque, de verdad, este, ahí es cuando de pronto te das cuenta que la vida es buena contigo, ¿no? Sí, sí, sí. Y este, y ahí fue buena conmigo, ¿no? Cuando encontré a Jessica ahí. Y los dos bailamos ahí, este, ella ya tenía novio ahí cuando yo entraba. Cuando yo entré, ella tenía novio en ese entonces y ya después... ¡Chichapulín, güey! No, 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 no. ¿Qué piensas de los chapulines, güey? Vamos con un paréntesis, güey. ¿Qué piensas de los chapulines, güey? Si un día llegas a entrevistar a Jessica, te va a decir de lo gordo que yo le caía, ¿no? Entonces, este, nada que ver, este... ¿Pero conocías al novio de tu hoy esposa? Este, pues... ¿Lo cotorreabas, digamos? No, mucho éramos como cordiales porque él estaba en otra carrera y yo... ¿Qué piensan ustedes, Valdá? ¿Es Chapulín o es Chapulín? Pues no. O sea, ustedes pongan ahí en comentarios. Nada más los martes, ¿no? Y, este... Y, pues, cuando se dieron las cosas, bueno, pues se dieron ya. Ni modo, ella ya no tenía ninguna relación ahí con este cuate. Este, estábamos solteros y, bueno, pues se dio. Se dio y... Y nunca pensé que fuera a trascender más allá de él. ¿Cómo se llamaba el vato? ¿Cómo? ¿Cómo? Para mandarle saludos también, güey. Y no te quieres acordar, güey. No, no me acuerdo, güey. Este... Bueno, si me hace una pausa le voy a hablar a Jessica. No, no, no. Es cierto, es cierto. Saludos, güey. Tú sabes quién eres. Oye, bueno. ¿Terminas de estudiar? ¿Terminas la carrera? No, fíjate que... Que me quedé como a cinco o seis materias de terminar. Este... Ok. Un día ya cuando menos acordé. Ah, ya había entrado yo a trabajar al ayuntamiento. Tecluo acá. Al ayuntamiento. Y, este... Y, bueno, pues me... Me tuve que... Me incorporé a la vida laboral y... Y me gustó más y ya no terminé. A ver, vamos a... Vamos a entrar en ese... Porque ese es un mito, o no sé, real, ¿no? ¿Qué tan real sea? La raza que dice, voy a tomar un... Semestre cero. Un añito, ¿cómo le llaman? Sabático, ¿no? Un año sabático. Un año sabático. Y prueban las mieles del aguinaldo y las mieles de las quincenas y... Y de las prestaciones y la chingada. Ya no quieres regresar a la escuela, ¿no? O sea, ¿te pasó eso, pues? Pues... Yo ya había trabajado toda mi vida. O sea, te digo, desde secundaria yo con este tío, este... Yo trabajé. A mí, yo no tenía un salario. Yo vivía en la casa de ellos y yo era parte de la familia. Y me criaron como un hijo y son como mis papás. Pero... Pero... Yo ya sabía lo que era trabajar. Entonces no me asustaba este asunto. Pero cuando entré a trabajar al ayuntamiento, ya conocí esa responsabilidad de tener que estar de 8 a 4 de la tarde. Trabajar sábados y domingos. O sea... O sea, ya... Sí, totalmente. Y eso me llevó a darle el tiempo que se merecía. Porque merecía mi respeto y mi responsabilidad de ese trabajo. Y yo ya no andaba tan bien en la escuela. Pues yo ya... Ya tenía... Entonces fue más por eso. No, no. Pues... Y andabas colgando los tenis y dijiste... Es que fíjate que... Para que no se vea tan brusco el perro. Es que yo ya tenía como un año y año y medio que yo ya no estaba a gusto en la escuela. Pero ya me daba hueva como regresarme, ¿no? Y este... Y dije, bueno, lo voy a tratar de terminar hasta más lo que pueda. Pero ya llegó un momento en que ya no pude, ¿no? Y este... Y pues ya estaba con el trabajo también. Y ya fue como que no me... No me apura. O sea, pero yo creo que tiene que ver como la vida como te va poniendo en ciertas circunstancias. Y hay unos que tenemos la necesidad y hay otros que no la tienen. Y en ese año sabático, pues, hay algunos que aprenden que ya no tienes que depender de alguien como para darte tus gustos. Y es donde les gusta, pues, entonces... Ahí cambia la cosa, ¿no? Ahora, pues, tú sabes que un título no te da la garantía de nada, ¿no? No, exactamente. Pues, puede ser... Hay muchos que tienen su título, con tu respeto, y están trabajando en cualquier tienda. Sí, no, no, o sea, y cada quien, ¿no? O sea, ahí yo no quiero menospreciar el trabajo ni el esfuerzo de cada quien, pero... Pero es una herramienta, ¿no? La escuela, al final de cuentas, es una herramienta. Te guste o no te guste. Algo pequeño que puedas aprender en la escuela. Yo sé que en algún momento de la vida lo vas a necesitar y lo aplicas, ¿no? Y está bien porque, como consejo ahí para los chavalines que andan por ahí, ¿no? Que terminen la escuela, güey. Porque son las bases. O sea, al final de cuentas, algo te va a servir. Algo se te va a pegar, ¿no? Totalmente, y eso se lo digo ahorita a mi chamaco, que lo tengo en primera de prepa. De pronto lo encuentro muy angustiado con ciertas cosas. Y le digo, y como que le dan ganas a él a veces de, ya papá, ya estuvo, ¿no? Como que lo que tenía que hacer, ya lo hice. Le digo, no, hijo. O sea, yo no puedo aspirar a... No, ya no estás en la prepa. No, fíjate. Y le digo, yo no aspiro a dejarte terrenos y playas y condominios. Yo lo único que te puedo dar es esto. Y con esto estoy seguro que de alguna manera te va a servir. Te lo comento a experiencia personal porque a mí me sirvió, ¿no? Claro. Y estamos y estoy donde, gracias a lo que hice desde primaria, ¿no? Y eso es forjar. Yo siempre también le digo a mis hijos, tú decides quién quieres ser. Porque te sales afuera de tu casa, en cualquier casa de donde sea, y pasa el chavo a los 18 años con unos envases de ballena, caminando hacia el expendio, en guaraches, con un cigarro en la boca. O el muchacho a los 18 años, en un golf si tú quieres, ¿verdad? Yendo a la escuela, al trabajo, con aspiraciones, ¿me explico? Y eso cinco años después, y luego cinco años después, y luego cinco años después. Y tú decides dónde vas a estar, dónde quieres estar, ¿no? ¿Quién quieres ser, pues? Sí, porque al final de cuentas una de las funciones como padres es darle lo poquito que tienes y como herramientas para que se enfrenten a la vida, ¿no? O sea, ¿qué más quisiera uno estar toda la vida protegiéndolos? Pero ahí es el momento de ellos aprovechar, saber aprovechar las cosas o las situaciones para poder solventar el resto de su vida. Lo entiendes ya con el putazo de realidad, o sea, porque hay gente, por ejemplo, en mi caso, o sea, yo a los 28, todavía no sé, 29, yo a los 30 empecé a trabajar realmente, pues, ¿me explico? Este, y digo yo ahorita, ay, si hubiera hecho esto a los 22, a los 24, a los 25, ¿no? Algo que me gustara, algo que me apasionara, algo que, y no anduviera como divagando en varios lugares. Este, pero, pues, te llega cuando te toca y cuando, ¿sabes? Cuando es el momento de reaccionar, pues, y esperando que reacciones, porque también igual te puede pasar por aquí, te vale madre, ¿no? No, claro, ese es, ese es, ese es el momento que debe saber uno para, para aprender y, este, a detectar esas pequeñas oportunidades, esas ventanitas y meterte y hacerlo de lleno, ¿no? Y también lo otro que le digo, si lo vas a hacer, hazlo bien, o sea, no te andes con medias tintas de que si no, no, vamos a hacerlo y vamos a pegarle, ¿no? Vamos a cañarla, vamos a cañarla totalmente. Bueno, no sé, sí, pues ahí ya justo se rompe en género. Oye, mi querido Juan, 2011, entonces, inicia este tema con cultura, con el profe Marco, ¿sale profe Marco? ¿En qué año salió? No, fíjate que él continúa todavía. Sí, pero me refiero como director de cultura, porque antes dije tú, había alguien más, ¿no? Sí, no, estuvo después el licenciado Leonardo Varela, un buen, buen, buen amigo, este, después estuvo Martín Villavicencio, también conductor, acabado de jubilar hace poco, y después Rolando Plasier, de La Coche con Levi's, también un saludo para Roli, para Martín, este, muy, muy buenos directores, sobre todo, que les aprendí, yo sin llegar a pensar que algún día fuera a hacer. O sea, ¿nunca lo imaginas? ¿Nunca quisiste más bien? Más bien, fíjate que no, no le atiraba, ¿por qué? Porque yo estaba en mi zona de... No, es que fíjate que yo estaba en mi zona de confort, pero en el sentido de que yo siempre he sido operativo, yo soy de los que anda ya cargando la silla, soy de los que anda cargando el carro alegórico y jalándolo, soy de los que van y se pelean. Se cotiza, pues. Sí, bueno, y este, y yo no, yo veía más o menos cómo se desenvolvían mis directores y yo decía, ese pedo no es para mí, la verdad, no, no, no es para mí. Pero, ¿sabes lo que me llamaba mucho la atención? Es la manera de cómo manejaban al personal. Este, la verdad, eh, tenían un trato muy, muy amable y dignificaban el trabajo del empleado y eso me latía mucho, ¿no? La manera en cómo... No eran culerones, pues. Pues fíjate que no, este, no se conoce a Rolly, es este, es una conchita de dulce de marrota con frijol, ¿no? Entonces, es muy bonachón y él sabe manejar gente, ¿no? Entonces, todo eso me gustaba cómo lo hacía. De hecho, él un día me dijo, si yo he pensado que si el que alguien pudiera ser director de cultura, podría ser tú. Y yo le dije, ni de pedo, o sea, ni de pedo, o sea, no, no, no quedó. Yo no quiero tanto dinero en mi banco. Y entró, entró esta administración, teníamos otro director en su momento y después me invitaron a trabajar ya como director. Yo estaba en una coordinación y pues yo le decía a la licenciada Fenech, que fue la que me invitó, le digo... Amor Fenech. Amor Fenech. Ah, saluditos a Amor Fenech. Mi jefa, Rona. A veces me invitan otra vez. Ah, invítame. Este año estuve un chingón, la neta, la carreta TV Show en el Carnaval. Perdón por el paréntesis. Y este, y me dijo, pues como unas tres veces y, pues digamos que no me hice del rogar, pero yo sí le tenía como cierto... Miedo, pues. Sí, pues un temor, pero te digo, sobre todo a la cuestión administrativa, que yo nunca había estado tan empapado en ese sentido. Te conozco, tras bambalinas, todo, pues. O sea, no soy un neófito en el asunto, pero prácticamente conozco todo. Sé lidiar con representantes, sé lidiar con artistas, sé lidiar con la cuestión operativa. Digamos que eres activo tú, pues. Y eso es lo que me llenaba, pues, y me llena, o sea, me siento pleno en esa situación, pero sí me daba como temor la cuestión administrativa. Entonces, hablé con, pues, también esta familia que tengo en el área de cultura, que tenemos 23 años de conocerlos a algunos, 20 años a otros. O sea, tenemos toda una vida también juntos trabajando en este equipo. Como grupito, a veces me he dado cuenta de hace muchos años. Este, pues ya estamos también ya viejos, calvos, pelones, pero, pero este, pero seguimos siendo los mismos y nos conocemos de qué pie cojeamos, pero también sabemos de las capacidades que tiene cada uno. Entonces, hablé con estos, con estos amigos y les dije, oiga, ¿qué les parece? Sí, porque la neta, pues, sí me siento un poco comprometido con esta invitación, pero no puedo hacerlo sin ustedes. ¿Qué onda entramos? Y cuando dije entramos, me refería a que entrara todo el equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Y este, dijeron, no, pues, para adelante. Y te jalaste a todo el grupo. Fíjate que he tenido la oportunidad de, ya tuvimos un carnaval, ya tuvimos unas fiestas de fundación y hemos tenido actividades el resto del año. Prácticamente voy a cumplir un año como director. Pero una de las cuestiones que agradezco es que es el equipo, ¿no? Yo nada más lo único que he estado haciendo es como generar las condiciones para que el equipo trabaje y lo realice el jale. Ya nomás ahí yo medio supervisando, pero, híjole, de verdad, la chinga se la lleva el equipo y ellos son los que lo hacen, ¿no? Y lo hacen posible. Yo de pronto salgo, estoy aquí, este, voy a otra entrevista y me ven y etcétera. Y dicen, ah, que ese vato, qué fregón. Es una macana, pinche igual, ¿eh? Sí, pero ellos, ellos, ellos son, o sea, mi agradecimiento eterno para ellos. Porque también tú también ya pasaste por esa etapa, pues. Así es, ¿no? Y te digo, y cada uno, lo mejor de todo es que ya cada uno sabe lo que tiene que hacer y yo no, tampoco, es como que ande latigando ahí a cada uno. Pero el equipo, de verdad, que están comprometidos. Son 72 personas que están a mi cargo y son 11 bibliotecas en un centro municipal de las artes. Y cada uno, desde su trinchera, de verdad, que se la raja y se la parte cada día para tener la cultura siempre como al momento, ¿no? Y que estamos trabajando para la comunidad, porque al final de cuentas, pues, trabajamos para la comunidad, no para la gente. Qué perro, qué perro, la neta que sí, porque, pues, no debe ser fácil. Por ejemplo, ahora como jefe, bueno, como director, ¿no? Y te tocó, ya platicaste varios directores y a quienes les aprendiste, ¿no? Ahorita, si tú pudieras como describirte como director, como jefe, como patrón, como mandamás, vos, ¿eres mamonzón? ¿Eres culerón? ¿Eres amable? ¿Eres barco? ¿Cómo está el show? Yo soy como el profe de la escuela que con una botella pasas el semestre, pues. Soy más barco que nada. Porque yo lo entiendo, porque yo he vivido esas necesidades de pronto que la vida te afrenta desde una gripa que a lo mejor el jefe no lo entiende. Y te sientes mal, hay días que te sientes mal y pues bueno, hay que ser. Pero fíjate que he entrado en una dinámica muy padre de que a veces los, 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 les pido que me ayuden con cosas extras que ya no les corresponden y van y eso. Y entonces cuando llegan y me dicen, oye, da mi chance de llevar al niño a la escuela, ¿cómo le vas a decir que no? Pues, o sea, entonces, este, claro, ya hay el que se encaja y ese y pues ya está como más, más visto. Pero en general todo el grupo. Sí, no falta el niño que pidió ir, maestro, voy al baño. Sí. Y voy al baño y de ir al baño, pues nos arrastran. Y pero, no, en general, de verdad, todos, eh, los, todo el personal que, por ejemplo, está en las bibliotecas, viven una, laboralmente hablando, ¿no? Sí. Viven de pronto en unas situaciones tan precarias porque de pronto no están tan supervisadas como uno quisiera por la dinámica propia de la oficina. y ellos dicen, no me paro aquí, o sea, yo continúo, yo tengo este cartulina y con esta cartulina voy a hacer un periódico mural y uno lo saca. Con eso. Y tú de pronto dices, ah, cabrón, ¿cómo lo hicieron? ¿20 pesos no? Sí, exactamente, pues, y ellos se las ingenian, se las gastan y sacan unos jalesotes que dices, de verdad, o sea, por eso te digo, a uno viene y se para aquí y dicen, ah, pues el director, pero no, ellos, ellos son los buenos. Oye, me tocó, ahorita vamos a estar platicando, me tocó estar este año en el carnaval, fue el carnaval después de dos años de ausencia, el carnaval después de pandemia, el carnaval tan esperado por la gente, ¿no? En todos los sentidos, digamos, tanto, pues la fiesta, como la aglomeración de gente, ¿no? ¿Cómo les fue, en números? Fue increíble, la verdad, fue increíble, fue un carnaval, yo lo he platicado con mi jefa y este, y creo que vamos a tener como un parteaguas, el carnaval pasado va a ser como un indicador de lo que se hacía antes y de lo que se debe de hacer de aquí en adelante, ¿no? Fue, no sé si era ya también como esta, como dices tú, el encierro de dos años, que la gente estaba, este, pero más que animada por salir y festejar y destramparse, que eso se trata del carnaval. Pero, en sí, la cartelera también influyó mucho y tuvimos, de verdad, unos llenos totales todos los días. No se trata de presumir que tuvimos un lleno total que arrasó y todo eso. Deberíamos de presumir el hecho de que la gente supo comportarse, que la gente vivió y disfrutó la fiesta sin llegar a un extremo de hacer locuras, ¿no? El último día, en la noche, este, con el artista que tuvimos, la gente se volvió... Por no decir loca, pues. Pues, por no decir loca, pero en una parte teníamos del lado... Yo, desde atrás, veía del lado derecho, este, a la gente sobre el agua, o sea, en el agua, con el agua a la pantorrilla, tratando de ver al artista, porque ya, vean, no había espacio adelante. ¿Quién fue Karim? Karim León. Karim León, ¿no? Al lado izquierdo, en la playa, de 5 de mayo, la gente repleta de la playa, sobre Independencia, sobre 5 de mayo. Un meme arriba de un árbol, una señora, ¿no? El de la carriola, o sea, fue increíble, pero la gente bien comportada, eso fue lo que más así como que nos sorprendía, ¿no? De que estaban como de pronto las condiciones dadas como para que alguien hiciera un relajo, pero la gente... Oye, el ambiente bien, ¿eh? El ambiente chingón. ¿De fiesta? Sí. Pero, pero como dices tú, tranqui, digo, a mí me tocó, te repito, estuve en el templete a un ladito del principal, bueno, no a un ladito, siempre son un par de calles, pero, pero cuando se quedaban como estancados ahí con nosotros, y nosotros, pues entre más gente uno se, se motiva, ¿no? Claro. Te, te, te ambientas, y la neta, pues nos acabamos sin cuerpo, sin voz, sin nada, pero, pero muy chingón, más que nada porque la gente prácticamente te lo pedía, ¿sabes cómo? No, familias, niños, adultos, mayores, este, jóvenes, chavito bien, chavito mal, ¿sabes? De todo, había, había una mezcolanza bien perra, este, y no hubo como muchos incidentes, según yo, en cuestión de vandalismo y pleitos y esa madre. Nada más tuvimos un día el sábado, este, en el área más hacia la calle Victoria, este, tuvimos una bronca ya en la madrugada, pues ya sabes, el Malacopa nunca, nunca puede faltar. Y ahí tuvimos una bronca, digamos, de la, de lo más pesado, pero fuera de eso, de verdad que todo bien, ¿eh? Qué chingón. El desfile teníamos, perdón, que te interrumpa, el desfile teníamos años que, que no, no tenía este, este conjunto de elementos para que fuera también una fiesta andante, este, la verdad que también estuvo increíble. Es que también la gente estaba ávida del evento. Sí, no, 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 era, era una, era una locura en el sentido de que la abuelita aplaudiendo con el nieto cargándolo, el papá con la niña en los, en el cuello, en los hombros y, y este, y los niños corriendo y la palomilla y la familia con las hieleras, o sea, era, por todos lados se veía la emoción. Con su novio y el ex con la misma mora. Con la misma mora. Con la misma mora. Con la chingón, güey. Los tríos, ¿no? Bueno, los tríos cantando. Sí, claro, por supuesto. La música no puede faltar. Oye, y ahora con todo este revuelo, porque fue un espectáculo, creo que fue 10 de 10, creo que sobrepasó las, las intenciones, aspiraciones que, que haya ustedes tenido como nosotros también como, como aficionados, como público. Bueno, me tocó otra cosa, pero que sigue el 2024. O sea, ¿cómo vamos a superar eso? ¿Qué viene? ¿Nuevo? ¿Qué? Porque me queda claro que eres una persona que desde ya más de 10 años, 12, estás innovando, 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 innovando. O estás en un, en un rollo con un grupo de personas muy chingonas que, que su, 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 digamos, su aura es innovar, güey. Ahora, ¿cómo superas esto? Pues, va a estar complicado, la verdad. Este, nosotros. Sí, es Luis Miguel Agüevo. Chayán, dijo la que. Chayán, porque ya no vino Chayán, güey. Este, pues fíjate que cuando entró esta administración, el grupo, el equipo de cultura ya tenía muchos años trabajando en este asunto y ellos confiaron en nosotros para que nosotros hiciéramos las cosas y les dijimos, así las hacemos. Y ellos dijeron, ¿y qué les parece si hacemos esto un poquito más? Y nos fuimos adaptando al tal punto que llegó, llegó a donde llegamos, ¿no? Pero, pero este año sí va a ser un reto total. Este, de entrada creemos nosotros por la experiencia que las condiciones climatológicas van a estar muy heladas. Entonces, eso también nos obliga a pensar, por ejemplo, desde la manera en cómo vas a vestir a una reina, a un rey. Este, ya estamos ahí platicándolo. Porque tenemos que adelantarnos a todas estas condicionantes que de pronto se nos, se nos presentan, ¿no? Este, pero ya estamos trabajando de, en la cartelera, de entrada. Va a ser una cartelera. Venga, primicia. No, no puedo porque todavía no. Primicia, Juanito. Pues, Chayán. Los seis días, los seis días. Hasta, hasta el jueves de comediantes va a estar Chayán ahí. Chinga su madre. No, pues todavía no porque están en esa etapa de negociación, pero este, pero yo creo que va a ser para todos los gustos. Le va a gustar a la gente de verdad. Creo que las, las generaciones nuevas más encantadas y las notan los contemporáneos también nos va, nos va a gustar. Entonces, este, está pensado como para todas las edades. A su misma vez, pues, te quiero, este, recordar o si no lo saben. Tenemos, aparte del templete principal, tenemos el templete que está encargado los compañeros del DIV. Para, es para, enteramente para la familia. Sí. Está el templete para juventud y también, este, ahí. ¿De la carreta va a estar ahí? Creo que ahí también vamos a tener ahí estos cuates que, hijo de Dios. Hijo de su chingera. Entonces, este, pero aparte de eso, tenemos el año pasado, no me acuerdo, pero creo que fueron nueve templetes en total, ¿no? Entonces, incluyendo el principal. Entonces, para todos los gustos y todos los géneros vamos a tener, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bueno, qué chingón. Pues, esperemos y sea, como dices, va a estar complicado como superar el 2023 por todo lo que venía arrastrando. Pero, a ver, nada, es imposible. Y también es como el mensaje, ¿no, Juan? De, whatever. Digo, esperemos que sea como muy atractivo para la gente en ese sentido. Pero el artista que venga, o sea, la fiesta la hace uno, ¿sabes? Totalmente. Que donde voy, donde me entrevistan, siempre remato con lo mismo. Dice, ah, ya, ya chole tu frasecita, pero, este. Yo siento que la escuché dos veces ahorita, por ejemplo. El Ayuntamiento de La Paz se encarga de poner las condiciones para que se haga la fiesta, pero la fiesta, al final de cuentas, yo te puedo traer a la mejor banda que te guste, de todo el mundo, la banda que tú siempre has querido te la tengo ahí. Pero si estás con tu celular grabando todo el concierto y no disfrutaste, no cantaste, no bailaste, pues no sirve de nada, ¿no? Entonces, esa enjundia y ese entusiasmo lo pones tú y es importante que te sientas parte y te sientas comprometido con esa fiesta que es tuya. Exacto. Pero, ¿sabes? Debes de aprender a disfrutarla. Es como la fiesta de tu casa, ¿no? O sea, se junta la familia, sacan las guitarras, echan su copita, pero, pues, si no pasa nada, pues, bueno, no va a pasar nada, ¿no? Oye, con perdón, Juan, a ver, vi por ahí en tus redes, en redes también de cultura, que ya se están registrando las chicas aspirantes para la reina del siguiente carnaval. No sé cómo está el tema, o sea, sé poquito, pero si alguien, por ejemplo, el vato que quiera ser rey feo, bueno, ahora es el rey de la alegría, este, o reina, o no sé, cualquier cantidad de registros que se pueda ver, carros alegóricos, ¿desde qué fechas o ya se cerraron o sigue el tema o cómo está el show? Bueno. ¿Cuánto cuesta, cuesta, no cuesta? Para, para inscribirse para rey, rey de la alegría, para reyes infantiles, ya está cerrada la convocatoria. Para reina del carnaval, este día, este, se cierra, pero. O sea, se la pelaron porque ya se grabó esto. Este, pero quedan abiertas, tenemos dos convocatorias más abiertas para participar en desfile, que es la de, la de comparsa a pie y comparsa en plataforma. Este año no hay concurso de carro alegórico porque estábamos ahí entrando en una situación en la que tú querías entrar a concursar un carro alegórico, pero pues le tenías que competir contra los que hacía el ayuntamiento y era como, pues no, no era la misma, ¿no? Sí. Entonces ya siempre entraban con una desventaja, entonces vamos a ubicarnos y nada más. No puedes ser juez y parte. Así es, entonces, este, está lo de comparsa a pie, comparsa en plataforma, ahí en redes pueden encontrar la convocatoria y los requisitos para poderse inscribir. Y tenemos abierta todavía la de, para, tenemos un premio literario que es la de Juegos Florales y de ahí sale también una reina, ¿no? Que es la que premia al poeta ganador y esa también está abierta hasta el próximo año, no recuerdo, como el día 10 de enero más o menos. Ok, 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 ok. Y este, también, digo, son 20 años los que lleva Joel, no sé cuántos te lleva Daniela, pero por ejemplo, la gente que quisiese como entrar al rollo de, de, ¿cómo se llama? Conductor, animador, etcétera. Vamos a tener, ya se va a lanzar para cuando ya salga este, este programa, ya va a estar en redes sociales otra convocatoria que tenemos para inscripción del talento artístico. ¿Qué significa? Es increíble, no tienes idea, la cantidad de solicitudes que tenemos para grupos, para grupos, el cantante, el artista, el guitarrista, la banda sinaloense. O sea, o sea, tenemos un mundo, un mundo de solicitudes. ¿Ah, y cuántos agarras? O sea. O sea, el año pasado. Oye, quiero un espacio ahí. El año pasado. Te voy a subir ahí en el templete de la carreta, compadre, con tu grupo. O sea, ya piensa que ya tienes su templete también. Lo hicimos ya el año pasado. Oye, este, creo, contando cada elemento, por ejemplo, si de una banda sinaloense que eran 11 o eran 10 y eso, contando así cada uno, cada mariachi y todo eso, tuvimos casi, se contrataron cerca de 3 mil artistas locales. O sea. ¿3 mil artistas locales? Más o menos, sí. Y tuvimos templetes donde tuvimos personas que en su vida habían tenido la oportunidad de estar frente a un micrófono. Entonces, no es nada más el hecho de que vayas a ver al artista nacional. Claro. Tienes la oportunidad y das la oportunidad a nuevos talentos que puedan presentarse. Pero en base a esto tuvimos que lanzar una convocatoria para poder hacer una selección porque era imposible. O sea, ya pudiéramos tener desde las 8 de la mañana a las 2 de la mañana programa y no terminábamos de dar oportunidad a todos. Entonces, también la gente como público merecen un respeto y merecen también tener cuestiones de calidad, presentaciones de calidad. Y eso es lo que hemos estado tratando de hacer. No menospreciamos el trabajo de nadie. Están abiertas todas las posibilidades, pero sí tenemos que darle un orden. Lo que sí me di cuenta es que en cada templete, bueno, por lo menos en lo que estamos nosotros conduciendo, pues había diversos géneros. O sea, como pudo haber baile, como grupos norteños, también había rockeros, luego hacían como, no sé, como eventos de magia o sí, pues entretenimiento como tal. Y eso en todos los templetes y eso está bien padre, pues, porque no te enfocas en un solo público, pues. Es que el carnaval por sí solo es una fiesta de la calle Victoria hasta la calle Rosales, ¿no? Sí. Y tú puedes ir con tu esposa, con tu niña, con tu niño, tu suegra, tu abuelita, ¿no? Y pueden ir caminando. Mecho tamante. Todo lo que quieras tú. Todas tus jugadas, ¿no? Y llegas y te compras que las gorditas de nata, que los chicharrones del niño, que el refresco, que la cerveza, lo que sea. Y vas caminando y de pronto pasas frente a un templete y encuentras un grupo cerreño. Y al papá le gusta. Y dices, pues, aquí me quedo. Y ahí están viendo dos, tres canciones y papá, ya vámonos. Y bueno, se van adelantando y pum, se encuentran un mago, ¿no? Y ya ven algo los niños. Y más adelante y de pronto te encuentras a la muchachita que está cantando y eso. Y dices, ah, mira qué padre. Y ya es para toda la familia. Entonces, como verás, a lo largo del malecón vas a tener una cuestión artística que va a llenar tus expectativas. Y eso está bien chido porque no es así como de, ay, ya tienes cinco horas aquí este. Mismo cabrón cantando. Sí, o sea, no, está complicado. Y entonces le damos una cierta variedad y es este muy, como no hay sillas, tienes que, es como un público circulante. Y entonces está chido porque, te digo, al final de cuentas, no te encasillas nada más con un solo género, ¿no? O tienes una amplia, una vanidad o un abanico de varios géneros. Y cómo lidiar con todas estas solicitudes, güey. O sea, al final de cuentas, hay gente que se va a quedar fuera. Pues, lamentablemente, sí. Es lo que te decía. Puedo obtener un programa desde las ocho de la mañana hasta las dos de la mañana y no alcanzo a darle espacio a todos. Y, pues, vamos a tener que hacer una selección. Lamentablemente vamos a tener que hacer una selección para poder atender a tanto artista, ¿no? Y eso también habla bien de la paz, ¿no? Habla bien como que mucho talento en diferentes cosas. Sí, y también lo que te decía, el público merece un respeto, ¿no? Entonces nos ha tocado que hay de pronto grupos, están contratando, vamos armando un grupo, ¿qué te parece? Pues yo ahí más o menos le doy. Y lo subes y llega y te lo recomienda a alguien y que dice que es lo mejor que no has visto. Porque cantan en su casa y resulta ser que lo subes. Que no canta. Y no canta, no toca. O que les da culillo, pues. Sí, o te impone, ¿no? Y tienes un programa bastante flojo y que el público también está ahí desde las cinco de la tarde esperando y de pronto dices, no manches, pues. Entonces, a base a esto tenemos que tener una selección, ¿no? Sí. Lamentablemente, pero así va. A nosotros nos tocó como que en varias ocasiones, o sea, varios de los seis días. ¿Cuántos son? Sí son seis días, ¿no? De los seis días, varias ocasiones de que no se presentó el grupo o el número o inclusive de que, güey, ya nos queremos bajar. Y, pues, hacer tiempo y hacer show y hacer desmadre porque, pues, el show tiene que continuar, pues, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, este, sí, es seguro porque yo platiqué con un par de personas. Es la primera vez que me presento ante público, ¿no? Pueden ser diez o pueden ser doscientos como había en ese entonces, en ese momento. Pues, les da pánico, ¿no? O sea, y eso es válido. Pero, pues, también hay que estar preparados, muchachos. Si te vas a aventar el ruedo, aviéntate bien, pues, no pasa nada, ¿no? No, es importante que entiendan que el carnaval es un foro donde puedas, tal vez, debutar, pero también es un foro donde te puedes consolidar, ¿no? Claro. Entonces, este, ya la gente recuerda, este cuate el año pasado o esta muchacha el año pasado cantó, ojalá y me toque ver y la ves y dices, wow, del año pasado que se presentó con pista, este año está cantando con música en vivo. Dices, es otra, es otra totalmente, ¿no? Entonces, eso es importante porque te va dando la oportunidad, no nada más en el hecho de que te conozcan, sino que veas también tu crecimiento profesional, cómo lo vas llevando, ¿no? Qué perro, güey, qué perro, porque la verdad, pues, hay mucha raza que vivimos del entretenimiento, que nos gusta este tema y agradecerte, Juan, que nos hayas abierto un poquito más el panorama sobre varios temitas, conocer un poquito más de ti también es bien importante y, pues, nada, agradecerte que hayas venido a la 12K, ya tenía ganas de agarrarte aquí un cortito, papito. No, gracias por la invitación, de verdad que es un gusto y un placer sobre todo, este, el platicar de estas cosas que de pronto la gente no está tan enterada. O no dimensiona, ¿no? O no dimensiona más bien, ¿no? O sea, no saben todo el enorme trabajo que tienen trabajando desde, o sea, que tenemos trabajando desde septiembre, agosto, terminábamos, Julio, y más o menos ya habíamos comenzado con convocatorias y todo esto. Y ahí pensé que son donitas y café nada más. No, no son los seis días, esos seis días nada más es la culminación de todo este trabajo posterior, ¿no? Y terminamos e inmediatamente comenzamos con fiestas de fundación. Y lo chingón es que, y eso te lo tengo que reconocer, que le das el lugar a esas 72 personas que están contigo, este, que están trabajando arduamente para que La Paz o la población del municipio de La Paz tenga seis días de fiesta, tenga seis días de diversión, tenga seis días de desestrés, ¿no? Y gracias a ustedes y enhorabuena a toda esa racilla, a todo el equipo de Juan y a toda la raza. Les agradecemos yo en, pues ahora sí que a nombre de la gente que convirtió, de todos y todo lo que me sobra. Entonces, la gente que me sigue o bien que piensa igual que yo, que el trabajo de ustedes es muy, muy chingón, muy perro. No, pues muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias de verdad y gracias por la invitación. Juanito, nos estamos viendo, papá, ya sabes, raza. Cuídense, gracias a todos. La 12 TV, ya saben, un episodio más de La 12 Cast. Y nos vemos próximamente, pollito. Ahora sí que es lo que decía el pollito, porque el pollito manda aquí, ¿verdad, muchachos? Yo me voy.